Nueva alargada, llega Fernando Bonibardo a la cuerda interna, llega Gastón Benítez, ahí está Nehuendailov, y acá está el Pampita. Joaquín Andrade contra la pared, se va a alargar, ¡largaro! Con Álvarez Neumático, distribuidor oficial, Pireni. Tremenda alargada de Bonibardo desde la cuerda que opaca un poco la buena de Andrade que le abre por afuera, pero tiene que levantar y esconderse detrás de Benítez. Este lo aguanta a Dailov, quiere el Pampita por adentro ser tercero en el ingreso a la curva 3. Viene Bonibardo, viene Benítez, ¡qué noche espectacular la de Gastón Benítez que se libera de Nehuendailov y del Pampita Andrade. ¡Ay! Se ponen dos ruedas, lo baja y sigue en la cuarta ubicación, el quinto es de Vicenzo. Oye, técnica líder en climatización de viviendas, comercios e industrias. En medio adentro trata Dailov de buscar el hueco sobre Benítez que sale bien pisado de la 4. Y Dailov vuelve a tirarle el auto por adentro en el ingreso a la 1 y vuelve a salir Benítez por el intermedio. Meta saltito pero a pleno acelerador, ya corriendo casi a una recta de Bonibardo que se divierte en el corazón de boxe para completar otra vuelta en la recta principal. Pasa el Bonibardo, pasa la máquina de Benítez, pasa Dailov, acá está Joaco Andrade con Divicenzo, con Carlitos Domínguez cerrando la fila. Bahía repuestos desde corrientes 349, todo para tu auto. Lo aguantó y lo aguantó y parece ganarle la pulseada a Benítez, a Nehuendailov, que es porfiado y va a tratar de hacer un intento más. Acá viene la lucha, pasa Benítez, pasa Dailov y Andrade a la expectativa. Es una fila india conformada detrás del rápido Fernando Bonibardo que recibió la presión de Bianchini, le dijo andás, o andás, pone todo y entra en la última vuelta de carrera. Algo tenía Bianchini, algo sabía que por eso el Boni aparece con todo. Hoy está en la recta apuesta y va a quedarse con esta semifinal, a sacarse la bronca, a sacarse la mufa en esta última fecha del invernal. Viene el bueno del Boni, va a ganar Fergalov. Ganó Bonibardo con un gran gastón Benítez segundo y Nehuendailov tercero. ¡Va a ganar!